Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Les saluda Pandoras15 y ahora les traigo un nuevo tutorial para poder configurar las notificaciones de escritorio para la página web CaptchaTrader. Muchas veces nosotros descargamos archivos de páginas como Pfizer, Groupload o Broadstation que cada vez que iniciamos una descarga nos pide un Captcha, que son esas imágenes que contienen caracteres que solamente los humanos pueden interpretar e enviar, más que todo para lo que es seguridad, antes los bots que tratan de saturar los servidores. Los bots no pueden leer estos Captchas por lo que se necesita sí o sí la intervención de un usuario 100% humano. Existe una página web que se llama CaptchaTrader que nos permite saltarnos en términos entendibles para saltarnos los Captchas y evitar estar todo el día frente al ordenador, pues hay veces que nosotros queremos bajar un archivo muy pesado y todos los links están por esos servidores que piden Captchas y lo que nos toca hacer es sentarnos todo el día frente al ordenador para poder meter los Captchas. Ventajosamente existe una salvación para esto y la página, precisamente como mencioné antes, es la página web de CaptchaTrader. Para poder habilitar las notificaciones de escritorio en CaptchaTrader necesitamos sí o sí el navegador de Google Chrome. Es preferible bajar la última versión. Una vez entremos a la página tenemos que ingresar a nuestra cuenta y si no la tuviéramos, abajo en la descripción del video dejo un link para ver un tutorial paso a paso. Entramos al apartado de Earned Credits y también hay otra opción para poder saber que nos llega un Captcha, que es activando las notificaciones de audio, pero muchas veces esto se torna un poco molesto, así que esto vamos a desactivar y hacemos clic en el enlace de arriba donde dice obtener notificaciones de escritorio para Google Chrome. Nos va a preguntar si es que queremos continuar a rechazar, entonces le damos a continuar, le damos a instalar y nos va a informar que CaptchaTrader Notifications ya está instalado, simplemente lo cerramos. Una recomendación es que después de instalar una extensión re-insenere el navegador, entonces lo cerramos y lo volvemos a abrir para volver a ingresar a la página web de CaptchaTrader. Vamos de nuevo al apartado de Ganar Credits y esperamos el Captcha como nos informa aquí. Una ventaja de esto es que nosotros podemos seguir trabajando cualquier cosa dentro de nuestro ordenador y no tenemos que escuchar el sonido que nos indica que un Captcha ya ha llegado. Si no, más bien se mostrará una ventana aquí que nos indica el Captcha y simplemente la podremos ingresar al Captcha y enviar sin ningún tipo de complicaciones. Así que esperemos a que nos llegue el Captcha mientras trabajamos en cualquier otra aplicación. Como ven, acá atrás ya llegó una ventanita. Entonces tenemos que ingresar el Captcha y le damos a Enter y la ventana se desaparecerá. Y será el Captcha que nosotros acabamos de enviar aquí. Aquí nos informa si es que el Captcha fue ingresado correctamente, si está el visto verde, si está un guión rojo significa que te equivocaste de los caracteres y si es que también se perdió una conexión. Si alguna vez deseas desinstalar alguna extensión o precisamente esta del Captcha Trader, tenemos que acceder a la llavecita que está aquí. Hacemos clic en Herramientas y Extensiones. Como ven, aquí ya nos pide un Captcha. Podemos meterlo aquí también, no hay ningún problema. Y seguimos metiendo los Captcha. Como decía, para poder desinstalar una extensión, vamos a la llavecita que está aquí. Vamos a Herramientas, Extensiones. Cerramos la página web de Captcha Trader. Y primero inhabilitamos la extensión y después la desinstalamos. Confirmamos la desinstalación y reiniciamos el navegador web. Si deseas un tutorial paso a paso de cómo poder saltarte los Captchas en GDONOVER de MyPony, visita el enlace que dejo en la descripción del video. Por mi cuenta, este ha sido otro tutorial bastante corto, la verdad, y solo espero que te haya servido. Comenta cualquier duda o sugerencia que surja de repente. Y sin más de más, gracias por ver este video y saludos desde Ecuador. Gracias. 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 Gracias.